Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias amigos por su sintonía. Hoy tenemos la oportunidad de tener a muchísimos graduandos la promo 2014 de diferentes establecimientos educativos de Guatemala. Qué gusto de verdad poder compartir con ellos un poquito de sus recuerdos, de sus anécdotas, de su alegría, de todo lo que pudieron haber vivido durante tanto tiempo, sobre todo este último año, los últimos años se vuelven años muy sentidos para todos ellos. Les quiero presentar a otros invitados más que tengo ya aquí. Ella es Mirna Velasquez, del Liceo Cristiano de Éxito. ¿Cómo estás Mirna? Bien, Tuti, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Por la invitación. Gracias a ti por acudir a nuestro llamado. También les quiero presentar a Stephanie Villatoro, ella es de Colegio Juncabal. ¿Cómo estás Stephanie? Súper bien, feliz de estar aquí. Es un honor tenerte acá y estar compartiendo con todos. Qué linda, para mí es el gusto. No se imaginen lo que me gusta tener chicos jóvenes y con esa energía que ustedes tienen. Les presento también a Diego Carrera, él es del Liceo Guatemala. ¿Cómo estás Diego? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, también gracias. ¿Todo bien? Gracias a ti por la invitación. Un placer, un placer de verdad. Y por último les presento a Elmer Velásquez, él es del Colegio La Preparatoria. ¿Cómo estás Elmer? Bien, gracias. Muy emocionado de estar aquí. Yo también. Bueno, hay tanto que contar realmente de sus experiencias, de lo que pasó en el cole, de lo que vivieron, de los maestros buenos, de los maestros malos, de todo. No, se habla de todo realmente y solo se ríe. No vamos a quemarnos, no se preocupen, no vamos a hablar de eso, al menos no frente a cámara. Pero me gustaría que cada uno nos contara algo, algo importante que pasó, algo que los marcó a lo mejor que en sentimientos se unieron, Mirna. Cuéntame un poquito. En el colegio, primero que es cristiano, ¿verdad? Sí. Habían muchas actividades que, por ejemplo, nos tocaban el corazón porque habían devocionales y cosas que pedían por peticiones de algún compañero que estuviera pasando una situación muy fea. Entonces, eso nos marcaba mucho, que nos uníamos más en oración y en pedir por esas situaciones que estaban pasando cada uno de nosotros. Qué bonito. Stephanie, ¿en tu caso? Pues el mío también, el mío era católico y lo que nos ayudaba nosotros en promoción, que éramos súper unidas, ¿verdad? Son solo mujeres. Somos solo mujeres. Entonces, éramos súper unidas, entonces eso nos ayudó un montón, hasta para molestar en clase, aprovechábamos cuando se iba una maestra o algo así, o para comer en clase. Entonces, y los valores que nos enseñaban en nuestro colegio, ¿verdad? Que era lo principal porque nos ayudaba a estar siempre unidas y alegres y molestar y todo, ¿verdad? Qué rico, qué rico. Diego, ¿qué distinguía tu promoción? Pues yo pensaría más que la locura, porque... Ok. Éramos una promoción que hacía demasiadas actividades, este año con la canción que se puso de moda un tiempo, la de Happy, hicimos un día dedicada a esa canción, llevábamos disfrazados con máscaras, pelucas y diferentes disfraces muy chileros. Y pues eso, y la locura de estar haciendo diversas actividades, pues unida a la promo cada día. Es que qué bonito, de verdad, esas cosas son las que uno se recuerda y se recuerda para siempre, Elmer. ¿Y ustedes? Pues mi promoción era una promoción muy ocurrente, ¿verdad? Y todos los días llegaban con algo nuevo, hagamos esto, hagamos lo otro y digamos cada vez que alguien tenía un problema o algo así, entre todos tratábamos de ayudarnos, incluso para salir todos grabados, ¿verdad? Que entre todos nos ayudamos y al final, lastimosamente, solo dos se quedaron, ¿verdad? Pero logramos salir la mayoría. Qué bueno, qué bueno. De excursiones o de algún viaje que hicieron juntos, puede ser que haya sido toda la promoción, mejor si era toda la promoción, ¿qué recuerdas, Mirna? Recuerdo que nos escapábamos de los maestros. Esas son las mejores excursiones. A ver, Stephanie. No, pues yo una vez que fuimos a un parque ecológico, que estuvo buenísimo, con animales, entonces era arañas y eso, entonces fue súper divertido. Sí, no hubo algún accidente, alguien picoteado. O alguna que se rodaba, ¿no? Jesús, Jesús, María José. ¿Ustedes, Diego? Nosotros el año pasado con esa promoción tuvimos la oportunidad de irnos todos juntos al IRTRA de REU. Ajá. Entonces fue ir a Chetulul. ¡Qué buenísima! Y ahí subirnos a todos los juegos mecánicos, ¿verdad? Y escuchar a todas las chavas gritando detrás por el Estrújense. A ver, a ver, ¿las chavas gritamos mucho? Sí. Eso quiere decir que los chicos no griten. No, pero es que eran los que se escuchaban. Eso sí es cierto. Incluyendo maestras. Sobre todo, seguramente. ¿Y ustedes? Pues las ideas al zoológico, ¿verdad? Que son muy comunes y pues que mis compañeros siempre alimentaban a los animales que no se podían alimentar. ¡Qué barbaridad! Incluso una llama escupió a un compañero en la cabeza. Bueno, y seguramente la broma para el resto del año, ¿sí? Seguro. Vamos a ver un poquito más de todas estas promociones que ya no son 2014, que son años atrás, pero que se siguen reuniendo. Y recuerdo yo mucho a mi abuelita. Ella con su promoción se reunió hasta que ya se fue ella, por supuesto. No sé si ellas se seguirán reuniendo las que quedan, pero es muy lindo realmente mantener esa unión, esa amistad, esos lazos de cariño que por tantos años hemos forjado. Vamos a conocerla. ¡Gracias! ¡Qué lindos recuerdos, ¿verdad? Bueno, pues felicitaciones a todos los que siguen reuniéndose. Chicos, les pregunto, cada establecimiento siempre tenemos como nuestro equipo, ¿no? Y sobre todo el equipo estrella, el que siempre gana, el que se vean las quermeses siempre, el campeón entre los interescolares y todo esto. Voy a empezar ahora al revés, voy a empezar con Elmer. Ok. ¿Cuál es el equipo campeón de tu colegio? Pues es el de voleibol y el de básquet. Están como muy reñidos, ¿verdad? Porque los dos son muy buenos y a nivel internacional tienen muy buenos. También, ¡guau! Fabuloso, Diego. Nuestro equipo de fútbol. El famoso equipo de fútbol. Siempre ha sido reconocido porque, bueno, en años anteriores la Copa Coca-Cola era como que era un hecho de que llegaba a las finales y entonces toda en secundaria nos daban la oportunidad de ir a ver los partidos de la final y llegábamos con porras y cohetes y cosas así. Las porras de los colegios son lo máximo, ¿no? De verdad, ¿qué disfrutadas se las ha dado ustedes, Stephanie? Nosotros teníamos dos que se peleaban, que era el de básquetbol y el de kickball, que éramos las más reñidas y, obvio, nuestra promo era la mejor, ¿verdad? Obvio, obvio. ¿Y ustedes, Mirna? De fútbol. De fútbol. Que se llamaban los Chiqui Baby. Ajá. Pero eran los más dinámicos y que siempre ganaban en todas las mañanas deportivas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues, felicitaciones. Vamos a poner la misma dinámica que en el bloque anterior. Fotografías donde ustedes nos van a ir contando historias rápidas de qué está pasando. A ver, ¿de quién es este? Ese es de mi promoción. A ver, Stephanie. Eso fue un día de, la verdad, ya no teníamos, ya no estábamos recibiendo clases, entonces es como, bueno, ¿qué hacemos? No tenía nada que hacer. Ya no. Entonces bajamos, una compañera que es fotógrafa, nos tomó, entonces eso fue muy chistosa porque queríamos tener una foto, pues somos de la promoción de 2014. Ajá. Y una foto diferente, ¿verdad? Entonces, las del uno estaban así como felices y las otras así como, ya, ¿estas qué les pasa? Sí, está bonita. Siguiente foto, vamos a ver. Ah, eso fue el mismo día, pero eso fue muy chistoso porque nos dijeron, ¿verdad? Lo que más les característica. Entonces, a cada una fue como lo que les gustaba y entonces cada una fue a traer hasta su galleta porque era como conocida, porque la que siempre comía en clase, otra la que dormía, entonces estaba así. Ok. Entonces, eso fue re alegre. Bueno, siguiente fotografía, vamos a ver. ¿Esa de quién es? Esa es mía. Liceo Guatemala. Liceo Guatemala. Esa es la foto de la velada. Pues, cuando entramos al liceo vamos corriendo y hacemos locuras. ¿Verdad? Como les decía. Y esa es una de las camisas, mi camisa de la promo. Aquí tenemos a León. Sí. Que como el tema era de circo, pues, está todo pintado. Ok, ok. ¿Y qué más? Y entonces, en la parte de atrás teníamos el nombre de cada quien, o mejor dicho, el apodo, ¿verdad? A mí me decían Carrera por mi apellido. Ajá. Y cada quien tenía el apodo. Teníamos Mono, Pollo. Y eso es un problema, porque después en las fiestas cuando uno quiere presentar a sus amigos, te presento al sapo, ¿verdad? Qué pena, no sé tu nombre, pero así pasa. Vamos a ver la siguiente fotografía. La siguiente es mía. Ok, a ver. Esa fue una vez que fuimos a almorzar a la casa de una amiga y nos empapamos todos y empezamos a bailar una canción de icono a pop. Ajá. Y todos empezamos a brincar y en eso una compañera dice, ¡ay, qué lindos! Y nos empezó a tomar las fotos así de locas. Es que las fotos no pueden faltar, ya con el celular es tan fácil en cualquier momento. Vamos a ver, siguiente fotografía. Esa fue en una mañana deportiva, ahí están los Chiqui Baby, que eran los... ¡Ay, ellos son los Chiqui Baby! Ellos son los Chiqui Baby. Yo quería conocer a los Chiqui Baby. Ahí están, eso fue cuando ganaron, nos tomamos la foto de grupo todos, así de, ¡ay, sonrían, sonrían! Y todo así de, ¡yes, ganamos! Muy bien. Vamos a ver, siguiente foto. Ah, esa es mía. A ver, a ver, ¿qué está pasando ahí? Pues, nosotros cerca de nuestro colegio queda un huerto, un huerto de la municipalidad, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros hacemos, hicimos un orquidiario, hicimos un apiario y hemos hecho muchos proyectos, ¿verdad? Entonces, pusimos una carpa ahí, ¿verdad? Y pues nos quedamos ahí el resto del día cuando no tenemos nada que hacer o cuando ya terminamos nos íbamos fuera de ese lugar. La escapada. ¿Y ahí qué pasó? Eh, esos son interaulas que hay en el colegio. Ok. Son de grados contra, otros grados, ¿verdad? Y el último que fue contra maestros y pues ganamos, ¿verdad? Y ahí está el, el águila del colegio, hasta abajo. Ya, 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 ya. Se ve, se ve, se ve. ¿Y allí? Este era un recreo. Pues, solo salimos así, ¿verdad? Y estábamos todos juntos y solo como que foto, muchachos, el grupo, que todos estamos en una camisa y así. Sí, sí. Sí, porque tenemos como cuatro camisas diferentes y... De la promo. Ajá. De verdad. Sí, ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto, nos tenemos que ir a la pausa comercial. Ahí nos queda una. ¿Ya sabes quién es? Ah, pues ese fue el año pasado, eh, viacrucis, ¿verdad? Que hacemos en el colegio cada año y pues esa fue nuestra alfombra y fue un día muy divertido, ¿verdad? Porque nos avisaron, no nos avisaron con tiempo y no teníamos material y solo, muchachos, hay que conseguir y acortar y a ver dónde conseguíamos. Una alfombra fresca fue eso. Muy bien, muy bien, me parece. Vamos a la pausa comercial. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Sigan con nosotros porque al finalizar nuestro programa los tendremos a todos juntitos y vamos a recordar cosas bonitas del cole. Vamos a la pausa.